Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos un sábado más aquí a Encuentros, a este pequeño espacio en el que cada semana les contamos algunas de las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Valenciana. En una semana en la que terminamos el año litúrgico mañana domingo con la solunidad de Jesucristo Rey, de Cristo Rey, tras la que daremos paso al tiempo de Adviento, pues para preparar la llegada de Jesús y la Navidad. Una semana en la que, como nos dice nuestro arzobispo, don Enrique Benavent, debemos dirigir nuestra mirada hacia el futuro. La misión de la Iglesia es ponerse al servicio y precisamente en la misión de la Iglesia destacan los jóvenes, una de las prioridades pastorales en las que es importante invertir tiempo y recursos, entre ellas la pastoral vocacional. Qué importante es sembrar la semilla de la vocación, acompañar a nuestros jóvenes en sus inquietudes vocacionales, ya sea al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio o al laicado en general. Pues bien, para acompañar en ese discernimiento sobre cuál es nuestra misión, a qué estamos llamados en nuestra vida, tenemos en nuestra diócesis la pastoral vocacional, con un nuevo responsable con el que esta semana hemos podido hablar. Pero como siempre tenemos más temas preparados, la fiesta de la fe que compartirán esta misma tarde los jóvenes valencianos en Moncada, también propuestas para visitar estos días previos a las fiestas navideñas. Y si se quedan conmigo hasta el final les hablaremos de uno de los beatos valencianos más importantes del siglo XVI. ¿Se imaginan de quién estoy hablando? Pues en unos minutos se lo cuento. Empezamos ya, encuentros. Pues para acompañar a los jóvenes, sus inquietudes y su vocación, queremos destacar la ayuda que se ofrece desde nuestra iglesia local, desde nuestra iglesia de Valencia a través del Centro de Orientación Vocacional San Juan Pablo II. Su finalidad es ayudar a todo aquel que tenga una inquietud vocacional y darle apoyo en ese proceso de discernimiento. Al frente de este centro se encuentra actualmente el sacerdote Sergio Requena, nuevo responsable de la pastoral vocacional, que vuelve a Valencia tras su servicio en la Conferencia Episcopal Española en los últimos años. Pues bien, la iglesia a través de las parroquias y de diferentes realidades eclesiales quiere ayudar a todos los cristianos a que encuentren hoy su vocación en el mundo. Su director nos cuenta más detalles sobre la labor del Centro de Orientación Vocacional. Vamos a escucharla. Bueno, durante el curso lo que hace es acompañar a quienes manifiestan inquietud vocacional y ofrece herramientas que puedan ayudar en ese discernimiento. La entrevista personal, los momentos de oración y reflexión, conocer el testimonio de consagrados y consagradas, actividades durante el año como por ejemplo el Festival de la Canción Vocacional, que y de alguna manera aprovecho esta ocasión también para invitar a parroquias, colegios, grupos y asociaciones a que participen en la próxima edición. En definitiva, se trata de ayudar a las personas que se acercan con inquietud vocacional, que están pensando si Dios les llama al sacerdocio o a la vida consagrada, o si más bien les llama a una vocación laical en medio del mundo. Y desde luego no es una tarea que tiene que hacer particularmente el Centro Vocacional porque se la ha asignado, sino que la realizamos con mucho gusto, pero en nombre de todos y es responsabilidad de todos en la Iglesia. Quizá nos podamos preguntar ¿y yo qué puedo hacer por las vocaciones? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es orar para que aumenten las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, enseñar a que los jóvenes oren, que tengan una relación profunda con el Señor y animarles a formar parte de la comunidad de discípulos de Jesús, que es la Iglesia. Y finalmente también, en algún momento dado, hay que invitarles a que lo consideren, si su vocación puede ser esa. En definitiva, anunciarlo, predicarlo, llevarlo a la oración. Como decían los obispos americanos en un mensaje, las vocaciones que no se ven y de las que no se habla están fuera de la mente y del corazón. Sergio Requena también nos hablaba de la importancia de la familia en este discernimiento vocacional, ya que es en ella, en la familia, donde se siembra esa semilla de vocación y donde se tiene que acompañar. Siempre haciendo referencia, como ya saben, a la vocación, no como una llamada a unos pocos, sino a todos, porque como decíamos al principio del programa, puede ser una llamada al sacerdocio, a la vida consagrada, al laicado general. En definitiva, hacernos presentes como cristianos cristianos, de una forma u otra, en medio del mundo en el que vivimos. Vamos a escuchar a Sergio. Hay que recordar que no hay crisis de llamada, sí que hay crisis de seguimiento. Es decir, sí que hay crisis de respuesta ante la llamada. ¿Qué es lo que está dificultando un poco esta llamada? Pues el ambiente en el que vivimos, que es muy individualista, donde hay un egoísmo muy profundo en las personas, en el ambiente. Es verdad que esto se nota cuando ves a las personas que tienen o manifiestan tener un vacío existencial en su corazón y que buscan llenarlo de cosas que a la postre no les dan lo que están buscando. Es decir, se constata la crisis, se constata la herida profunda que esto deja en el corazón de las personas, pero también hay que recordar que Dios sigue llamando, sigue buscando y sigue invitando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ayudar a que esto resuene de manera especial en nuestros ambientes, porque la llamada no es para unos pocos, sino que es para todos. La llamada sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio, el compromiso del laico en medio del mundo. Es decir, hacer presente a Cristo en medio del mundo sirviendo a las personas y a la sociedad en la que vivimos. Y luego que en lo que llama la atención de los jóvenes o lo que de alguna manera buscan imitar, pues son otro tipo de realidades. A lo mejor están en el mundo de internet, los influencers o personas que salen en los medios de comunicación, donde el ser no es tan importante, sino que lo que más cuenta es el tener. A la hora de la elección de un estudio, de una profesión, pues a veces lo que prima más es lo que me va a dar más rendimiento. Y lo que no, pues es como que se deja un poco de lado. Todas estas cosas influyen en la decisión de la persona y en el camino que va a orientar en su vida. Es una pregunta que muchas veces se hace la gente. ¿No es un poco exagerado? Bueno, es que el amor es exagerado. Eso es así. La definición del amor es ser exagerado. Va mucho más allá de lo que uno se puede pensar. Pues yo creo que ahí hay que pensar o ayudar a pensar en esa clave, ¿no? Y que en el fondo de lo que se trata es de responder a lo que somos y a lo que estamos llamados a ser. Es decir, el sentido de nuestra vida. Lo que de verdad puede hacernos felices. ¿No te parece? Interesante esa entrevista Sergio Requena que pueden leerla completa en la revista Paraula. Cambiamos de asunto porque hace unas semanas les hablábamos aquí en este programa de la pastoral penitenciaria y la peculiaridad de su voluntariado. Esta semana queremos incidir en la importancia del modelo desarrollado en nuestra diócesis en esta materia, ya que se ha convertido en un referente en el panorama nacional, precisamente por su carácter 100% diocesano. De hecho, la Conferencia Episcopal Española organizó el mes pasado unas conferencias en Madrid con el lema La cárcel en el corazón de la Iglesia, donde analizaron como modelo a seguir el caso de la Pastoral Penitenciaria de Valencia. Vamos a escuchar a Víctor Aguado, su responsable. Creo que es la base importante de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Valencia, es que somos diócesis. Todo lo que se desarrolla dentro de Pastoral Penitenciaria es todo diócesis. El peculio, las acciones, el mantenimiento de las casas de acogida, todo el desarrollo que lleva la Pastoral Penitenciaria de Valencia está metida dentro de lo que es diócesis. De ahí que intentemos implicar más todavía a lo que es el refuerzo de las parroquias dentro de ella. Creo que es un referente porque no dejamos de ser iglesia diocesana. Todos los cargos, gastos que tienen las casas de acogida son de diócesis y creo que eso es lo que hace que valga el valor que tiene la diócesis y la Pastoral Penitenciaria a esos niveles. Tened en cuenta que la Pastoral Penitenciaria de Valencia tiene tres áreas tanto en el interior como en el exterior. Entonces hablamos de el área jurídica, el área social y el área religiosa tanto dentro de prisión como en el exterior. En el exterior seguimos ayudando a nivel jurídico a aquella gente que lo necesita, seguimos asistiendo de manera espiritual a toda la gente que necesita esta espiritualidad cuando alguien de sus familiares, amigos conocidos entra en prisión y el área social, es decir, contamos con un espacio de acogida, el famoso POP, punto de orientación penitenciaria donde se imparten los cursos de alguna manera para adaptarse al sistema, que empiecen a empatizar, que empiecen a desarrollar sus propias habilidades tanto en el exterior post salida de prisión como en el interior. Todo este trabajo que nos comentaba Víctor se realiza, como veíamos, tanto en el interior del centro penitenciario como en el exterior, de forma coordinada como diócesis. Por eso el caso de Valencia es característico en el conjunto de España, porque es una labor que asume la diócesis como propia. Una labor que además se puede llevar a cabo gracias a los más de 60 voluntarios que colaboran con la pastoral penitenciaria. En el centro de prisión estamos trabajando con, lo comentábamos anteriormente, 60 voluntarios, no todos activos, pero la asistencia a prisión todas las semanas, de forma voluntaria y viniendo prácticamente a la mitad porción de iglesia, acude a prisión a desarrollar algún tipo de taller, a actividad, en cualquiera de las tres facetas. En el exterior igual, hay un grupo de voluntarios que acuden a impartir cursos, charlas. El despacho de aquí de Avellanas se vuelve a abrir con voluntarios que atenderán por las tardes las necesidades de aquella gente que tenga necesidad de acudir, desde cualquier información, asistencia, necesidad económica, ropa, comida, aquello que está en nuestras manos. Un poco el potencial es el número de voluntarios que dispone la pastoral y, a su vez, todos dentro de la diócesis como iglesia diocesana. Además, la labor de la pastoral penitenciaria se caracteriza también por su falta de visibilidad. Lo que se hace dentro de prisión no se ve y en el exterior tampoco es una labor abierta, porque la gente generalmente oculta la situación penitenciaria de algún familiar o de algún amigo. Ahí nos comentaba Víctor Aguado que es fundamental también el trabajo de las parroquias, porque son muy necesarias en la atención a las familias y a los futuros presos, tanto antes de la entrada en prisión, para conocer a lo que se van a enfrentar, como en la salida, como nos decía Víctor, como ese lugar de acompañamiento para empezar el proceso de integración y de reinserción. La pastoral penitenciaria en per se tiene unas características diferentes al resto de delegaciones. Trabajamos donde trabajamos, estamos fuera del circuito convencional, encerrados entre paredes y luego en el exterior tampoco está abierto porque la gente no quiere que le sepa la situación del familiar o amigo que tiene en prisión. Más que un llamamiento de las parroquias, yo lo que quiero es que se den cuenta de lo necesarias que son para estas pre-entradas, que la gente pueda acudir a la parroquia, a su párroco o a gente preparada dentro de la parroquia para atender a esa persona que va a tener que entrar en prisión, que la familia pueda hablar con ellos, que se le pueda orientar de cómo es el proceso, la adaptación, qué va a ocurrir, tanto en la entrada como en la salida, porque en la salida, si hay parroquias de referencia, desde el interior ya los redirigimos a la parroquia. De hecho, aunque no estén implicadas directamente, siempre se habla con el interno a punto de salir, ve a la parroquia, habla con el párroco, habla con él, ya no por necesidad económica, sino porque al final te tienes que integrar y qué mejor método de integración que a través de una parroquia que te voy a abrir las puertas, tanto a nivel personal como espiritual, como económico y de necesidad, a partir de lo que pueden ser las caritas parroquiales también. Hablamos ahora de nuestros jóvenes porque muchos de ellos compartirán esta misma tarde sus experiencias vividas en la Jornada Mundial de la Juventud que celebraron con el Papa Francisco en Lisboa este verano. Ofrecerán sus testimonios en lo que se conoce como la JMJ diocesana. El Seminario Mayor de Moncada acogerá a partir de las seis esta jornada convocada pues en acción de gracias por la participación valenciana en el encuentro de Lisboa. Alegres en la esperanza es el lema propuesto para este año. Recordamos que desde 2021 las JMJ diocesanas se celebran en todo el mundo coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey que como ya les hemos avisado celebramos mañana. Tras los testimonios personales ofrecidos por jóvenes valencianos tendrá lugar un tiempo de trabajo en grupo para compartir experiencias. A las 8 todos participarán en una Eucaristía y a continuación compartirán una cena de fraternidad. Además, atentos porque el encuentro concluirá con un concierto del grupo Hakuna que tanto éxito y tanto reclamo ha conseguido suscitar en los jóvenes cristianos. Abrimos ahora un capítulo para hablar de caridad y de cuidado del prójimo. Unas cualidades que están siempre presentes en nuestro día como cristianos. Y lo vamos a hacer hablando de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia que tiene su sede en el barrio de Ruzafa, concretamente en la parroquia de San Francisco de Borja. ¿Por qué? Porque el templo, como ya les anunciamos la semana pasada, acogió el domingo con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres una gran comida de fraternidad con todas las personas sin hogar de la ciudad de Valencia a las que la Asociación atiende semanalmente. Personas que viven en chabolas, que viven en las calles y en parques de nuestra ciudad a las que de forma semanal reparten por las noches comida, manta y ropa de abrigo. Además también desde la Asociación les asesoran con asuntos jurídicos y también con burocracia. Una jornada, la del pasado domingo, ahí vemos las imágenes con las que desde la Asociación pretenden hacer sentir a este colectivo como en casa. Con esos voluntarios, ahí los vemos sirviéndoles un plato de comida caliente, también bebida y postre y a los que también se les regaló un lote compuesto con productos de primera necesidad y de higiene. Pues todo esto gracias a la Asociación Divina Misericordia que fue constituida coincidiendo con la convocatoria en el año 2015 del año jubilar de la Misericordia por el Papa Francisco con el fin de promover la práctica de las obras de misericordia y colaborar en proyectos orientados a paliar las necesidades básicas de todas estas personas desfavorecidas. Y vamos a hablar ahora de otro ejercicio de la caridad que seguro que les suena. En este caso, caridad dirigida hacia las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social a causa de padecer algún tipo de enfermedad mental grave. Hablamos de la Fundación Maides, Mare de Deus del Sinosens y de San Parat, que es una fundación que ya saben que siempre está activa y que esta semana ha sido noticia estos días porque ha recibido un premio. Plantán Batalla es el galardón que cada año entrega la Comisión Reino de Valencia Duque de Calabria a entidades, asociaciones y empresas que destacan por su esfuerzo, por su lucha y su aportación para mejorar la sociedad y también las fallas. Ya que el premio cuenta con dos categorías, plantan batalla en la sociedad y plantan batalla en las fallas. Este año, el primero de ellos, como les decía, ha sido entregado a la Fundación Maides. Ahí vemos las imágenes desde esta comisión fallera. Aseguran que las fallas tan importantes en el entramado social de la ciudad tienen entre sus cometidos promover el reconocimiento, el impulso y el aplauso a todas aquellas personas que plantan batalla en el día a día desde su profesión y porque son un ejemplo a seguir. Unos requisitos que ya saben que cumple muy bien Maides en la atención a personas con enfermedad mental grave y que ha querido reconocer desde esta comisión fallera, cuyos premios, por cierto, se han convertido en una cita anual para el mundo fallero. En la entrega de premios además participaron, hemos visto las imágenes, las falleras mayores de Valencia. Enhorabuena Maides. Y sobre todo intentando ayudar a todas aquellas personas que sufren problemas de salud mental a desarrollar sus vidas, que es lo importante, lo que más nos interesa. A día de hoy tenemos viviendas tuteladas, tres viviendas tuteladas, donde las personas hacen un proyecto de rehabilitación, de adquisición de autonomía y después tenemos programas de vida autónoma. Personas que salen de las viviendas y viven por su cuenta y nosotros les acompañamos y también personas que viven en sus casas solas y nosotros también vamos a hacerles ese acompañamiento que les permite seguir viviendo de forma autónoma. Pueden acceder a nuestra página web que es maides.org y ahí encontrarán las direcciones para hacer donativos. Ahora mismo tenemos en marcha, bueno, vamos a hacer unas nuevas viviendas tuteladas que tengan unos espacios grandes, unas buenas condiciones de vida y especialmente por el tema del clima, que últimamente el calor está siendo más fuerte, más aires acondicionados y demás. Vamos con nuestro repaso más rápido sobre las noticias de actualidad de nuestra Iglesia. La Catedral acogió la clausura del proceso diocesano de beatificación y canonización del sacerdote valenciano José Soto Chuliá. Un acto que contó con la participación de numerosos fieles y que fue presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavén. Ahora la documentación que reúne toda la información testimonial y documental sobre la vida, las virtudes y su fama de santidad, pasará a estudio por la Santa Ser. Es un día de acción de gracias, yo creo que para la diócesis de Valencia. Don José Soto era un sacerdote nacido aquí, formado aquí, que vivió muchos años de su ministerio aquí y que siempre perteneció a nuestro presbiterio diocesano. Con la acción de gracias, mi enhorabuena, mi enhorabuena a todos los que habéis trabajado en este proceso. Está claro, a la vista está, que ha sido un proceso que ha exigido mucho trabajo. Un proceso largo, un proceso en definitiva, que no sería posible sin el trabajo de todos los que han estado trabajando en él. Enhorabuena a los miembros de las obras fundadas por don José Soto, porque para vosotros es también un reconocimiento de vuestro carisma y un reconocimiento de la eclesialidad, de vuestra vida, de vuestro carisma y de todas vuestras obras apostólicas. Y le pedimos al Señor que él haga llegar este proceso a buen término y que siga bendiciendo toda vuestra vida eclesial, todas vuestras obras apostólicas. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Vamos con más noticias. El pasado miércoles celebramos la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. La Asociación de Profesores Músicos de Santa Cecilia de Valencia celebró una misa en la Iglesia del Salvador, en la que participaron la Orquesta del Conservatorio y la Escolanía. Y además, la parroquia de Santa Cecilia, dedicada a la santa que celebramos la fiesta aquí en Valencia, ha inaugurado su nuevo órgano de más de 9 metros de altura y 1.700 tubos. La bendición fue a cargo del prefecto de Música Sacra de la Catedral de Valencia, Aquilino Martínez, que también es director del Secretariado de Música del Arzobispado. Ahí vemos las imágenes de un instrumento de gran envergadura con el que la parroquia se ha volcado desde hace más de un año, que ya está inaugurado y que quedará en el recuerdo de la celebración de su 50 aniversario. Una pieza, además, única sobre la que estamos preparando desde el Servicio Audiovisual un reportaje que en breve les mostraremos. Y ya tenemos un año más en Valencia el mercadillo solidario de la Orden de Malta, cuya recaudación va destinada a las personas con dificultades económicas que atiende la Orden en los proyectos de su obra social. Permanecerá abierto hasta el próximo día 30 de noviembre de 11 y media de la mañana a 8 de la tarde en la Plaza Alfonso el Magnánimo número 12 de Valencia. Ya saben que entre los artículos podrán encontrar antigüedades, piezas de decoración, ropa infantil, libros y productos de alimentación, entre muchas otras cosas. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados está visitando este fin de semana la ciudad de Alicante para participar en la celebración del 25 aniversario de la coronación pontificia de la patrona de Alicante, la Virgen del Remedio. Mañana domingo el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, presidirá una misa solemne en la concatedral y tendrá lugar una solemne procesión con las dos imágenes. Y el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavén, participó en el encuentro con sacerdotes de distintas nacionalidades que están presentes aquí en nuestra diócesis. A ellos se les explicó un poco la estructura diocesana y la labor de la delegación para el clero. La reunión tuvo lugar en el seminario La Inmaculada de Moncada y lo vemos. Y los escouts pertenecientes al Moviment Escolta de Valencia y de la Fundación Sant Jordi mantuvieron un encuentro con el arzobispo, con don Enrique Benavén. El Movimiento Valenciano forma parte junto a escouts de Alicante y de Castellón de la Federación de Escultismo Valenciano, que es de ámbito autonómico y que engloba a 65 grupos escouts. Y en estos momentos está celebrando en la Iglesia de San Lorenzo una celebración de despedida a Monseñor Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia y obispo electo de Santander. Una celebración que ha sido organizada por la Pastoral Familiar y los laicos de la diócesis para agradecer a Monseñor Ros su dedicación, su cercanía y su trabajo incansable. Además, una celebración que también supone desde la delegación un momento para preparar la venida del Adviento y la celebración el próximo 31 de diciembre de la fiesta de la Sagrada Familia. Pues ya lo saben que si quieren ver más imágenes de estas noticias y de otras muchas pueden hacerlo en nuestro canal YouTube, donde además también pueden volver a ver este programa si se lo han perdido. Suscríbanse porque es muy fácil, es youtube.com barra archivalencia. Y si quieren leer más sobre estas noticias y otras pueden estar informados en la web del arzobispado archivalencia.org. Además, también tenemos la revista Paraula, que suscribirse merece la pena, que porque por muy poquito dinero al mes pueden tener toda la actualidad con los mejores reportajes de nuestra Iglesia Valenciana en su casa, ya lo saben, en papel o en formato digital. Vamos ahora con otro tema, porque acaba de concluir una investigación, después de 10 años, en la que su autor, un catedrático de Historia del Arte, recoge en un libro documentos inéditos sobre la vida, la memoria y el legado de una de las figuras más importantes del santoral valenciano de su época, del siglo XVI. Hablamos del beato Gaspar Bono, que además fue también un gran devoto de la Virgen de los Desamparados. La parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia conserva una imagen del beato porque precisamente en ese templo estaba ubicado el convento de la Orden de los Mínimos, a la que perteneció el beato. Una imagen que además, en estos momentos, también está en proceso de restauración. Vamos a conocer de la mano de sus protagonistas los resultados de esta investigación y conocer un poquito mejor la figura del beato valenciano Gaspar Bono. Una iniciativa que surgió por mucha ilusión, que parte realmente de la pura devoción. Entonces, realmente, desde mi primer contacto con la parroquia de San Miguel y San Sebastián, y luego también surge por mi amistad con Pedro Arrué, porque él tiene una devoción a Gaspar Bono desde niño y prácticamente la verdad es que me la contagió. Lo que queremos es que llegue a la gente, que se divulgue, que sea atractivo, que pueda consultarlo todo el mundo. Entonces, pues yo creo que esta es la mejor manera. Como historiador, pues vas investigando y dices, cómo es posible que haya llegado, vamos, hasta nuestros días, prácticamente perdida esta devoción, cuando fue una de las más importantes del santoral valenciano en su momento, ¿no? Pues más que un objetivo nuestro, ha sido un objetivo de él, ¿no? El Beato Gaspar Bono ha querido inspirar en este momento, pues una rehabilitación de su figura, precisamente a través de la investigación del doctor Néstor Morente. Y después, todo lo que ha supuesto también, a partir de la devoción también infantil, desde pequeño, del don Pedro Arrué, pues que hayamos tenido la suerte de poder emprender la restauración integral de su imagen. Había que sanarla de todas y todas, datos ropa, orfebrería, el soporte. Lo que hemos averiguado en la intervención es que la mascarilla, curiosamente, es la mascarilla original de la imagen que se hace después de la desamortización. El cuerpo del Beato, que se conservaba las reliquias, pasa a San Nicolás. Entonces, se hizo una imagen de vestir para venerarla y pasó a ser parroquia, ya no era convento de mínimos. Entonces, se hizo una imagen de vestir y, curiosamente, en la restauración vimos que, claro, el ensamblado de la mascarilla con el soporte no tenía relación. Y con las limpiezas notamos que no tenía nada que ver la policromía de un soporte con otro. Los hábitos se han hecho nuevos, de fiesta, de júbilo. La aureola también, el plato de la corona, todo de plata repujada, que quedaba impresionante, con el lema de Cáritas, de la orden de los mínimos. Luego hemos hecho el hábito que, en vez de ser de terciopelo negro austero, pues lleva como así, tipo brocao, con terciopelo, con las pasamanerías antiguas, la manga bombacha, como llevaban el hábito antiguo de la orden de los mínimos. Claro, y quedará espectacular. Los beatos y santos valencianos han tenido una devoción, vamos, expresa a Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia y Reino. Pero las partes bonas que, además, hemos encontrado referencias de cómo él, cuando estaba en el siglo XVI, en las cañas, en las puertas o dentro de las casas de los cofradres, la imagen original, entonces, pues él pasaba por las pies, cuando le tocaba a este cofradre o al otro, él se ponía de rodillas, le rezaba, él tiene, siendo del ejército de Carlos V, un accidente mortal, una caída de caballo, que yo le hablé hace mucho por la caída de caballo de San Pablo de Tarso, ¿no? Es esa conversión, él no era ateo, era ya creyente, pero cae del caballo, le dan un hachazo en la cabeza, está a punto de morir, y él se apiada a su patrona, a la vida de los desamparados. Le promete que si salva la vida, pues se hace religioso, y así fue. El que la gente vuelva a venerar este tesoro tan grande que tiene la Iglesia Valenciana, con sus beatos y sus santos, se ha ido un poco aparcando y olvidando, es un patrimonio muy interesante. Raspar de Bono, para mí, es un ejemplo estupendo de santidad. O sea, leer su vida, su humildad, la entrega toda a los demás. Se trata de aumentar la fe, de difundirla, de hacer llegar a la gente, pues, su memoria, su vida, que la conozca, y en fin, que no es algo pasado. La fe es algo que no pasa de moda, es algo siempre presente y en futuro. Pues con este testimonio de santidad terminamos nuestro programa de hoy. No sin antes darles las gracias por permanecer cada sábado ahí delante de sus pantallas para acompañarnos en este breve recorrido que hacemos por la actualidad de nuestra Iglesia Valenciana, en este pequeño espacio de buenas noticias. Les esperamos la próxima semana, que ya empezaremos el tiempo litúrgico de Adviento. Aquí les espero, no nos fallen. ¡Feliz semana! ¡Gracias!